¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. El día de hoy les estaré platicando sobre el nuevo personaje de 4 estrellas que va a venir en esta 2.1 en el banner de Val y es Kuyo Sara. De ella les estaré contando un poco más de información que ha sido revelada, qué son sus talentos, sus habilidades, algunos detalles. Aparte de ello, también tenemos un sorteo sobre algunas figuras de Genshin Impact. También les estaré comentando acerca de ese sorteo. En sí es un video de 2 en 1, pero esto debido a que está relacionado con Sara. Y comenzamos aquí con Sara. Nos ponen en el título Alcanzar la eternidad que desea la Toda Poderosa Shogun. Eso es a lo que aspiro. Ya sabemos que pues Sara está bajo el mando de esta Val y también al parecer pues como que la adora, al parecer como que la ve como una mentora o algo así como su superior. Y bajaremos. Aquí nos ponen que siendo una de las tres comisiones que conforman el triunvirato, la comisión Tenryo es la encargada de salvaguardar la seguridad de Toda Inazuma. Como general de tal comisión, Sara carga sobre sus hombros la responsabilidad de garantizar la paz en la metrópoli. Entonces un poquito más de información sobre su lore. Y aquí nos ponen al parecer su apodo, su título, y es la arquera Pluma Negra. Así le dicen a Sara. Y esto hace mucha lógica debido a lo de Tengu, a sus alas que tiene aquí justamente en la espalda, que literal pues son las alas de un Tengu. Entonces Pluma Negra y la arquera pues debido a que es eso, una arquera utiliza un arco. Aquí nos ponen las voces, tanto en inglés como en japonés. Si no me equivoco, cuando mostré a Eloy no venía su voz en inglés, solamente en japonés creo. Y bajamos. Aquí viene su arma, arco, afiliación, comisión Tenryo, la constelación y la visión de Electro. Cuyo Sara es un personaje auxiliar que puede atacar y aumentar el daño infligido por el equipo. Siempre con cada personaje que nos presenta mi hojo. Aquí nos pone qué es el personaje o qué rol podría ocupar. Nos ponen si es support, si es DPS. Aquí nos ponen literal todo. Pero esto depende, obviamente no siempre lo que nos pongan quiere decir que por fuerzas el personaje va a ir así. Por ejemplo, de Val nos ponen que es un soporte. Sin embargo, en realidad Val, aparte de ser soporte, también es carry. Y aquí nos pone que puede utilizar sus habilidades de forma flexible para infligir daños a sus enemigos. Al mismo tiempo que aumenta el daño a sus compañeros de equipo. Esto es algo muy interesante, ya que a Sara se le compara muchas veces con Bennett. Dicen que es un Bennett inferior, pero que también viene muy bien. Y es que Sara literal hace lo mismo que Bennett, que es lo que estaremos viendo ahorita más adelante. Y bajaremos un poquito. Y aquí nos ponen sus talentos. Primero comenzaremos con el ataque normal. Técnica de Arco Tengu. Y son sus disparos normales y el disparo preciso. En sí, esta Sara, al no ser un DPS, pues no nos interesa mucho esto. Ya que pues literal no estaremos haciendo eso casi nunca. O al menos no en buenas rotaciones. Tal vez se pueda llevar de DPS. Por ejemplo, Fischl que se lleva de support también se llevaba de DPS. Pero no creo que sea su mejor rol. Más por todo lo que hace, pero ahorita estaremos viendo. Aquí nos ponen que su ataque cargado puede realizar un disparo más preciso que inflige más daño. Y a la punta del poder del trueno se acumulará en la punta de la flecha. Y las flechas que han reunido el poder del trueno infligen daño electro a los enemigos. Que es justamente lo que vimos en la parte de arriba. Pero también nos ponen que si está bajo los efectos de velo al lado, las flechas completamente cargadas dejarán caer una pluma de cuervo al impactar. Esto lo veremos ahorita más adelante que es esto de velo al lado. Y bajamos. Este es su habilidad mental. Y es electroinvocación Tengu. Si nos fijamos es muy interesante como literal se teletransporta justamente a la parte de atrás. Y después de ello, pues tú puedes disparar. Esto que es lo que hace, aparte de teletransportarse, pues nos pone como una aura, que es lo que vemos aquí abajo. Dice que retrocede con la velocidad de un Tengu. E invoca la protección de las plumas de cuervo. Esto de la protección de las plumas de cuervo es lo que les comento. Está como aura. Y además entra en estado de velo al lado durante 18 segundos. Que era lo que nos ponían aquí en la parte de arriba. Aquí nos ponían que al tener el efecto de velo al lado, las flechas completamente cargadas dejarán caer una pluma de cuervo. Y continuamos. Además entra en estado de velo al lado durante 18 segundos. Y cuando Cuyo Sara dispara una flecha cargada, velo al lado, se consumirá y dejará una pluma de cuervo en la ubicación del enemigo contra el que impactó. Y aquí nos ponen que al poco tiempo la pluma de cuervo provocará una maldición Tengu. Emboscada que inflige daño electro contra los enemigos en un área. Además de otorgar al personaje en uso un bono de ataque proporcional al ataque base de Cuyo Sara. Esto es muy interesante. Esto es lo que vemos aquí. Cuando dispara, si se fijan aparece aquí esto. Y pues esto hace daño electro a los enemigos. Es un daño en área. Un daño en área bastante pequeño. Pero que pues bueno, no viene nada mal. Y esto del ataque proporcional al ataque base de Sara. Es por eso que se le compara mucho con Bennett. Ya que literal al hacer esto. Vamos a tener una proporción de su ataque de Sara. En nuestros personajes. Con Bennett es cierto o cierta proporción. Con Sara no sé cuánto será. Ya que realmente no he visto pues leaks del personaje. No he visto cómo escalan este ataque proporcional que da. No he visto cómo escalan sus habilidades. Pero supongo que será un poquito inferior a Bennett. Pero yo supongo que no estará nada mal. Ya que pues personajes que nos den un bono de ataque. Pues son muy pocos. Así que Sara pues la verdad nos va a venir muy bien. Aparte la habilidad elemental. Pues va a hacer que hagamos daño electro. Entonces no está nada mal. Los bonos de ataque otorgados por distintas maldiciones tengo. No se pueden acumular. Sino que sus efectos y duración se calcularán en función de la última maldición realizada. Solamente podemos tener un bono de ataque. A la vez no podemos acumularlos. Y avanzamos. Seguimos con su habilidad definitiva. Y es aplacamiento camino a la luz. Y esta habilidad definitiva es muy interesante. Obviamente quiero ver cómo va a escalar su ataque. Pero vemos que realiza de golpe un ataque en área. Que es en daño electro. Y pues golpea a todos los enemigos. Y después de ello va realizando varios ataques. Entonces lo único malo de esto. Es que si a lo mejor no apunta directamente. O automáticamente a los enemigos. Estos ataques extra. Pues a lo mejor se va a perder bastante daño. Pero si los apunta va a ser muy bueno. O si logramos colocar bien esta habilidad. Y avanzamos. Nos pone que una maldición tengo. Masacra titanes. Cae sobre la ubicación del objetivo. E inflige daño electro en el área. Y después esta maldición desencadena cuatro golpes consecutivos de maldición tengo. Tormenta pétrea que infligen daño electro en el área. Es justamente lo que vimos. La maldición tengo de masacra y titanes. Es la primera a la que golpea. Aquí en área. Y la maldición tengo de tormenta pétrea. Es estos rayos que van cayendo justamente después de esta habilidad. Nos ponen que maldición tengo masacra y titanes. Y maldición tengo tormenta pétrea. O sea las dos. Otorgan al personaje en uso el mismo bono de ataque. Que otorgaría la habilidad elemental de cuyo Sara. Electro invocación tengo. Entonces este bono de ataque se puede obtener. Tanto con la habilidad elemental. Como con la habilidad definitiva. Esto es interesante ya que seguramente va a ser muy fácil obtener este bono de ataque. Y es por eso que nos comentaban que no es acumulable. Ya que pues literal si lo obtenemos de las dos formas. Habilidad definitiva y habilidad elemental. Y se pudiera acumular. Pues literal lo estaríamos acumulando todo el rato. Sin embargo no es así. Pero al menos lo vamos a poder tener casi todo el tiempo debido a esto. Nos pone que los bonos de ataque otorgados por las distintas maldiciones tengo. No se pueden acumular. Y era justamente lo que nos ponían. Y aquí ya viene algo más de historia. Esto yo no lo estaré leyendo como con cada video que traigo de este tipo. Ya que es mucha información. Sin embargo ya saben tiene el enlace en la descripción. En caso de que quieran checar esta historia. Los datos curiosos de Sara. Que es todo esto. La verdad es bastante. Aquí nos ponen como una presentación. Datos interesantes. Aquí nos ponen algunos secretos de Sara. Y pues en si esa era la información que les quería compartir de Sara. Una información la verdad bastante interesante. Y que yo creo que Sara va a ser un muy buen personaje. Al menos me llama mucho la atención sus habilidades y su diseño. Yo creo que si va a hacer daño debido a su habilidad definitiva. Sin embargo hay que colocarla bien. Para que haga la mayor cantidad de daño posible. Aparte de eso este bono de ataque. Al ser casi permanente seguramente será muy bueno. Sin embargo no creo que esté a la altura de Bennett. Ya que no creo que vaya a ser la misma cantidad de bono de ataque. O no creo que vaya a durar el mismo tiempo. Obviamente hay que ver ya que no sé de esto. Puede ser que sí. Puede ser que no. Y lo último que les iba a compartir es justamente esto de aquí. Igual tienen en el enlace en la descripción justamente de esto. Y es participa en el evento y gana merchandising del juego. ¿Y qué es esto de merchandising? Aquí nos ponen un poco de información sobre Sara. Y aquí abajo nos ponen la duración. Que es del día 29 de agosto al 1 de septiembre del 2021. Tenemos algunos días. Son cuatro días en total. Y el anuncio de los premiados es el 8 de septiembre. ¿Cómo participar? Durante el evento responde a esta publicación con tu deseo. Y habrás participado con éxito. Simplemente tienen que hacer eso. Escribir su deseo. Obviamente es relacionado con Genshin Impact. Y con ello ya estarán participando solamente en esta publicación. Sé que lo más probable es que participen miles de personas en esta publicación. Aún así no pierden nada. Ya que pues es muy sencillo. Yo creo que les toma unos cuantos segundos. Nos ponen que la recompensa son figuras acrílicas de un personaje aleatorio. Y son en total 10 figuras acrílicas. Dice que seleccionarán a los 10 participantes afortunados que recibirán este gran premio de mercandising del juego. Imagínense que a lo mejor participan pues 10 mil personas. Pues obviamente va a costar trabajo que les toque una de estas figuras. Pero pues como les digo solamente son unos segundos. Es totalmente fácil y gratis participar aquí en este sorteo. En este evento. Y aquí nos ponen algunas notas que debemos de seguir. Pues las notas realmente son muy sencillas. Es difícil romperles. Pero bueno en caso de que quieran checarlo ya con detenimiento. Tienen enlace en la descripción como les había comentado anteriormente. Y esa era la información que les quería compartir. Sobre este sorteo de las figuras. Que está relacionado con Zara. Y también sobre Zara el nuevo personaje 4-6. Que tendremos ya solamente dentro de unos días en el banner de Val. Y eso sea todo por el video de hoy. Si les ha gustado no duden en suscribirse y dejar su like. Se despide todos ustedes. Su amigo Drágnil.